Paz y bien para todos ustedes. Feliz de compartir una vez más estos minutos. Hoy quiero abordar un tema muy interesante, un tema preocupante a la vez. El mundo está sufriendo situación económica difícil. Este país, Estados Unidos, durante los últimos años la economía le ha pegado fuerte. Hemos visto que familias han perdido su trabajo, familias enteras han perdido su casa, han tenido que mudarse con sus padres, con los amigos, con los vecinos para poder cubrir los gastos de este país. Y cada vez la situación se pone más difícil. Este presidente que prometió tantas cosas durante su campaña ha puesto en práctica algunas de ellas y nada le hará los resultados. Todo va de mar en peor. Pero lo más preocupante de esta situación es por donde se quiere ir usted, señor presidente. Ahora quiere imponer que las instituciones en su seguro médico paguen para aquella persona que se quiera hacer un aborto. Instituciones como nosotros, la Iglesia Católica, jamás caeríamos en esta situación. No vamos a poner en pie de lucha porque no vamos a permitir que a nosotros nos obliguen a hacer una cosa que va en contra de nuestros valores. Ya ha sido suficiente con todo lo que se ha hecho apoyando el matrimonio entre hombres y hombres y mujeres y mujeres que nosotros tampoco estamos de acuerdo con eso porque Dios lo creó hombre y mujer con el respeto que se merece toda aquella persona que tenga ese problema. Pero jamás podemos estar de acuerdo con esto y mucho menos con matar una vida inocente. Nosotros como institución no vamos a permitir que se nos obligue a tener esto en nuestro seguro médico. Jamás podríamos pagarle un dinero a una empleada de nosotros para que vaya a matar una vida. Hasta ahí está bueno ya, señor presidente. Hasta dónde queremos llegar. Vamos a volver a los tiempos de atrás cuando se perseguían aquellas personas que querían vivir su vida junto a Jesús. Van a perseguir a aquellas personas que queremos mantener vivos a un Jesús en las vidas de los seres humanos. Hasta ahí vamos a llegar, señor presidente. Hemos sacado a Dios de todas partes en esta nación y Dios no va a dejar solo porque Él respeta tu libertad. Te hace libre y respeta tu libertad. Él no te impone su amor, te lo propone. Si tú no lo quieres y quieres vivir sin Él, atente a las consecuencias. Eso es lo que está pasando en esta nación. Hemos apartado a Dios de todos los sistemas y todos los sistemas se están derrumbando. Analice, señor presidente, y vuelva sus valores. Y dirige esta nación bajo la mano poderosa de Dios. Continuamos.